lo mismo de siempre, un ratito nada más para verlos cómo están ya, si después nos vamos a la clase así que está medio lenta la entrada ya, está medio lenta la entrada de clase, ni uno ha encendido la cámara, ni uno ¿cómo es posible? ya pues la Saray Tomás, la Amanda la Alejandra un ratito, la Rebeca ya, espero que estén más participativos hay apenas 33 cristianos y son más de 80 están enredadas las sábanas todavía y si no es tan temprano, aparte que no hace frío ya bueno, ¿cómo les fue con la tarea? ayer le mandé a los profesores jefe y bueno en un curso tengo a un alumno que me ayuda, que me colabora que les recordara para que hicieran la tarea, incluso les mandé la tarea por si no se podían haber metido, no es cierto, y ver la clase no habían sacado foto a la tarea ¿cómo les fue con la tarea? silencio Jonathan Ollarzo, ¿hiciste la tarea? Jonathan Alejandra ¿hiciste la tarea? la pura Rebeca parece que hizo la tarea Sebastián Codoseo hizo la tarea rebuena si po está calladito ahí bueno, Sebastián me va a contestar parece don Eduardo Vargas hizo la tarea de biología o no a ver estoy hablando de la de biología la que había que mandar era era la de diferenciado el tercero C ¿ya? la de biología no se mandaba lo que pasa es que esa la vamos la idea es ir revisándolas acá y para que ustedes vayan adelantando un poquito ya vamos a comenzar niños es súper bueno que Eduardo esa es la que mandaste la de diferenciado importante que hagan las tareas ¿ya? porque además tenemos poquito tiempo así que eso nos ayuda ya vamos démosle no a bueno nosotros estábamos hablando la clase pasada sobre lo que era la nutrición y alimentación ¿ya? voy a compartir el power como corresponde ahí ahí recién ya entonces esta esta clase se llama dieta y alimentación ahora sobre esta clase y la pasada yo voy a mandar un apunte ¿ya? donde hay información en general y hay actividad al final de esa de ese apunte que les voy a mandar ¿ya? para que ustedes ¿no cierto? desarrollen la actividad no me la tienen que mandar pero lo ideal es que la hagan porque además ayuda a reforzar lo que estamos viendo si eso eso es importante que recuerden que las tareas ¿no cierto? contribuyen con complementar lo que hemos visto reforzar y también a veces nos sirve para avanzar un poquito ¿ya? bueno el objetivo de la clase dice explicar que es una dieta la importancia de tener una buena y correcta alimentación ¿ya? eso dice veamos entonces vamos a recordar algunas cosas y aquí yo les voy a pedir ¿no cierto? obviamente que ustedes me ayuden ¿ya? yo aquí ¿no cierto? coloqué en el fondo todo lo que nosotros habíamos visto la clase pasada entonces quiero ¿quién me puede explicar lo que muestra todo este conjunto de imágenes? ¿por dónde comenzamos ahí? por la alimentación ya comenzamos con la alimentación ¿por qué? ¿por qué? cuando uno se alimenta se alimenta o que no sabe qué se refiere o propio bueno aquí está considerado todo lo que nosotros vimos en la clase pasada entonces incluimos varios conceptos que eran el concepto de hablamos de alimentación hablamos de alimentos y relacionamos todos esos conceptos y también vimos las diferencias que existían por ejemplo entre lo que es la alimentación y lo que es la nutrición que muchas veces nosotros podemos confundirnos y pensar que son lo mismo y dimos algunas diferencias por ejemplo ¿qué diferencia había entre alimentación y nutrición? Escucho con paciencia espero que me respondan ¿qué diferencia había entre esto? que la alimentación es un proceso involuntario y la nutrición no al revés la alimentación es un proceso voluntario y la nutrición es un proceso involuntario ya esto es acción ¿no es cierto? donde yo decido cuando ingiero alimento qué alimento ingiero la cantidad de alimento ¿ya? porque la alimentación tiene que ver con el ingerir el consumir alimento ¿ya? y es un acto absolutamente voluntario en cambio la nutrición aquí hacía referencia es involuntario ¿en qué sentido? es involuntario yo no no puedo decidir cosas de la nutrición ¿a qué se refería la nutrición? y yo aquí puse bonitos ¿por qué puse esos bonitos? si todo tiene una razón de ser de lo que está acá ¿ya? a ver de hecho yo le podría pedir en una tarea ¿no es cierto? porque en una prueba le podría pedir relaciones los cuatro ¿no es cierto? conceptos con flechas con flechas y con dibujos a una prueba pero excelente ¿no es cierto? que pudiesen hacer y conectar todos esos conceptos ¿ya? ¿a qué se refería la nutrición? ¿qué es lo que era la nutrición? e incluso vimos que existían tipos de nutrición ¿ya pues? ¿qué es lo que era la nutrición? ¿por qué puse esto acá? ¿por qué puse estos bonitos? y más encima animados ¿por qué los coloqué? y a ver porque por ejemplo profe cuando nos alimentamos ya no estamos ¿cómo se dice? ah se me olvidó la palabra pero básicamente me entra no sé ¿quién fue que dijo que es algo involuntario porque si nos alimentamos obviamente nos vamos nos vamos a nutrir ¿pero qué pasa? ¿qué es lo que es la nutrición? es que abro que no sé sí sabe sí sabe y lo entendieron el otro día ¿por qué? bueno ¿por qué yo coloqué los monos acá? tienen que ver con la nutrición bueno de partida la nutrición es un proceso ¿ya? que lleva a cabo el organismo eso pasa en todos los seres vivos o sea en todos los seres vivos hay nutrición ¿ya? ahora ¿qué pasa? ¿qué ocurre en ese proceso? ¿qué ocurre en ese proceso? se transforma se transforma el alimento ya una ¿qué más? ¿se transforman para qué? ¿por qué deben ser transformados? para que para que se absorban en las células y así el cuerpo bueno pueda moverse y hacer cosas ya moverse y hacer cosas ¿quién me está hablando ahí? perdón que no la reconozco soy la Vale la Vale la Valentina Hernández ya si si la noté y y el chiquillo el jovencito que me estaba hablando ¿quién era? yo dije que extrae los nutrientes de los alimentos ya pero antes alguien me estaba hablando otro otro chiquillo ¿yo? ¿sí? ¿quién es usted? oh soy el Víctor el Víctor ya Víctor ya listo entonces como dice la compañera la nutrición es un proceso donde se transforman los alimentos ahora ¿por qué necesitamos transformar los alimentos? porque necesitamos obtener algo de ellos ellos nos proporcionan algo ¿qué es lo que nos proporcionan? minerales ¿ya? en términos generales vitaminas minerales exacto exacto súper bien en términos generales vamos a decir materia y energía eso en general y si nos vamos a lo específico ahí está lo que ustedes mencionaban minerales vitaminas proteínas etcétera entonces ahora ¿dónde se procesan? ¿dónde parten procesándose los alimentos? ¿en el estómago? ¿en el intestino delgado? pero yo iba acá porque yo puse estos bonitos ¿no es cierto? con un sentido en el sistema digestivo pero además participaban ¿no es cierto? los otros sistemas ¿no es cierto? a través de este sistema nosotros eliminamos desechos a través de este sistema obtenemos el oxígeno que requerimos para poder obtenernos ¿cierto? la energía que se necesita en cada célula y el sistema circulatorio ¿para qué estaba? ¿para qué ayudaba el sistema circulatorio? porque todos estos sistemas son los que trabajan para llevar a cabo este proceso que es la nutrición que nos va a proporcionar la materia y energía que necesitamos en este caso nosotros las personas pero todos los seres vivos realizan la nutrición ¿para qué teníamos el sistema circulatorio? ¿para qué ayudaba? llevaba los nutrientes pues las vitaminas etcétera nutrientes y desechos a través de la sangre ¿no es cierto? ya y aquí aparecen otros dos conceptos que eran el concepto de alimentos y nutrientes ¿por qué yo puse alimentos aquí y nutrientes acá? porque igual son cosas que se separan lo que pasa es que no todos los alimentos en sí te dan como los nutrientes necesarios que necesita tu cuerpo ya entonces ya partamos diciendo que los alimentos son todas aquellas materias que nosotros ingerimos que pueden ser sólida o líquida y que nos van a proporcionar materias que necesitamos que son que contienen ciertas materias que son necesarias que son los nutrientes entonces los alimentos son materias los que comemos los que ingerimos y ellos contienen nutrientes ya y ahí está la definición bueno entonces aquí yo coloqué imágenes de distintos alimentos me faltó la parte líquida nomás ya podría haber puesto leche podría haber puesto agua dígame una duda por ejemplo las comidas chatarras así como fritura y esas cosas contienen nutrientes igual ¿cierto? contienen nutrientes igual ahora ¿cuál es la diferencia que los nutrientes el problema es con estos alimentos en general la comida chatarra u otras comidas que a lo mejor no están en la categoría chatarra pero tampoco que aportan tanto es que están muy procesados también por lo tanto eso que estén tan procesados al organismo no le sirve tanto porque nosotros tenemos que hacer trabajar al organismo entonces cuando consumimos alimentos que están demasiado procesados nuestro organismo recibe todo como muy fácilmente entonces por ejemplo en relación a los azúcares cuando nosotros consumimos no sé un paquete una galleta de paquetito no es cierto un asteritón que son ricas ¿ya? ahí estamos recibiendo sí nutrientes como dilatos de carbono pero están tan procesados que mi organismo no va a trabajar entonces mucho para procesarlo y los va a absorber rápidamente entonces yo en un tiempo breve voy a tener voy a sentir hambre porque mi organismo trabajó poco fácilmente está satisfecho y yo voy a necesitar consumir más aparte de que el azúcar también los hidratos de carbono que contienen son hartos y a uno lo hacen como adictivo ¿ya? entonces lo mismo bueno por otro lado pensemos en las frituras en las papas fritas uno dice que no debamos consumir el cuento es que consumamos seguido y segundo que ya se transforman también estos alimentos por ejemplo los aceites en la fritura se transforman esos aceites y esos aceites a nosotros ya transformados como que no nos no nos sirven mucho nos dañan más que servirnos ¿ya? por eso les decía yo el otro día no es lo mismo que yo consuma aceite en la ensalada que está crudo a que lo consuma frito donde yo lo sometí a altas temperaturas que le producen transformaciones y que son dañinas para el organismo ¿ya? entonces la comida chatala si uno la puede comer pero no excesivamente y ahí es donde tiene que seleccionar seleccionar alimentación una acción ¿no es cierto? un acto voluntario ¿ya? y tiene que elegir aquellos alimentos que estén menos procesados porque aparte cuando los alimentos están procesados ¿qué otra cosa tienen? tienen preservantes tienen más sal ¿no es cierto? tienen colorantes entonces todo eso no es bueno para nuestro organismo ¿ya? o sea ¿sí? o sea que en resumen mientras más natural sea el alimento mejor para nosotros es mejor para nosotros de distintos puntos de vista de hecho el otro día yo típico que uno ve ¿no es cierto? el celular uno ve Google y aparecen como artículos como noticias y bueno hablaba de no sé quién era que había alimentado a su bebé desde que nació había seguido una dieta que le llamaban la dieta palio y tenía que ver con que la alimentación que ella le daba era natural en el sentido de que claro la cocinaba ella pero por ejemplo no eran alimentos como estos colados Nestlé que uno típico compra ¿no es cierto? porque igual está procesado de eso igual le han agregado le han agregado cosas entonces bueno ella buscaba esta dieta palio que se refiere a cómo en el fondo en la antigüedad hablamos de la prehistoria se consumían los alimentos en forma lo más natural ¿no es cierto? entonces la idea es que uno intente también consumir los alimentos lo más natural que pueda sí cocinarlos obviamente pero también tratando de agregarle lo menos la menor cantidad de sustancias que puedan transformarlos que sean como aditivos y que sean tóxicos que sean compuestos químicos en resumidas cuentas eso ¿ya? entonces por eso que uno tiene que rescatar sobre todo ahora en estos tiempos que uno trabaja harto que de repente tiene acceso ¿no es cierto? a poder comprar comida preparada a tratar de evitar eso lo más que se pueda y volver a cocinar al comer naturalmente ese es el punto comer menos envasado ¿no es cierto? menos preparado no sé comidas congeladas comidas no sé estas deshidratadas esos fideos uff no me acuerdo cómo se llaman evitar eso ¿ya? bueno sigamos entonces ya tenemos una idea tenemos una idea entonces de lo que muestra toda esta imagen y hemos relacionado todos los conceptos que vimos la semana la semana pasada ¿ya? bueno vimos que habían distintos tipos de nutrientes y los mencionamos ¿se acuerdan ustedes cuáles eran esos nutrientes? ¿cuáles eran los nutrientes? díganme pues si no no me hagan leer en el no 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 supongo que eran los minerales vitaminas minerales vitaminas exacto ¿cuál otro? las sales sales minerales díganme minerales proteínas los lípidos proteínas los lípidos sí carbohidratos agua carbohidratos y me está faltando uno que no podemos vivir el agua el agua el agua un nutriente también debemos es sumamente importante ¿qué se había pedido en la tarea que hicieran? ¿qué se había pedido en la tarea? que buscaran características algunas características no era tampoco que buscaran un tratado así es para que ustedes los conozcan y tengamos una idea general lo bueno de esta parte de la asignatura es que nosotros tenemos que entender por qué debemos comer ciertas cosas o por qué deberíamos comer más o menos de cierta forma o por qué debemos cuidar la forma en que comemos ¿no es cierto? entonces para que ustedes entiendan un poquitito conocer algunas características de estos nutrientes ustedes ustedes en una vida futura espero no ahora presente sino que más futura van a ser papá mamá y uno tiene que saber cómo tiene que alimentar a sus hijos para chiquillos porque de acuerdo a lo que nosotros les enseñemos y les transmitamos es el estilo de vida que ellos van a tener también a posteriori entonces es súper importante que tengamos aunque sea una idea mínima y básica de por qué esto es conveniente consumirlo y esto no estoy hablando de alimento ¿ya? entonces bueno la idea era que pusieran algunas características acerca de estos nutrientes y la idea que yo les coloqué un un cuadrito ¿no es cierto? donde tenían que reunir pero aquí hay una actividad que yo hice para poder relacionar lo que habíamos visto entonces yo aquí coloqué definiciones ya algunas definiciones características de estos conceptos se me había olvidado donde hablé tanto y la idea hay un concepto que yo agregué acá hay un concepto que no está y ese es el orden uno dos tres cuatro cinco entonces ustedes tienen que leer y decirme dónde debo colocar vamos a poner este es el uno este es el dos tres cuatro cinco yo le voy a poner el número correspondiente por ejemplo si este se equivale esta definición a este concepto yo le voy a poner el número uno si este corresponde si esta definición corresponde a este concepto le voy a poner el número dos ya listo así que leen un ratito comprensión lectora y ahí también me van a decir cuál es el concepto nuevo que yo agregué aquí y que se puede sacar por descarte por deducción y por conocimiento y por lógica ¿cuál es el concepto nuevo que agregué que no vimos de la dieta dieta ese es el nuevo ya y que nosotros tenemos una idea de lo que se refiere lo que es la dieta pero la tenemos medio distorsionada porque nosotros asociamos dieta con algo que luego vamos a comentar ya ¿cómo estamos para ponerle el número a estas etiquetitas? ¿estamos ya? Sí, profe Ya Veamos entonces Voy a partir por aquí A ver No, al revés Este Este va a ser el número uno ¿Dónde coloco este concepto? ¿Cuál es la definición de este concepto? En el conjunto de alimentos que una persona consume Exactamente iba a decir eso Exactamente Súper bien Entonces dieta es corresponde al número número uno acá Vamos Se me corrió Espera Aquí voy a poner Ese sería el número uno Listo Ya Vamos al segundo Nutrición En el primero, profe Primero S O S ¿Cuál? El de arriba El de arriba Este Y ya digo que Entonces Espérenme Pero perdí mucho Está bien, profe El número dos Exacto Decíamos, ¿no es cierto? Nutrición implica o considera todos los procesos que suceden en el cuerpo después de que se ingieren alimentos Es decir, en la obtención asimilación y digestión de los nutrientes por el organismo Ya Listo Después Alimento Alimento ¿Cuál sería? Yo diría que son sustancias de naturaleza compleja que contienen los elementos necesarios Eso O sea la Segunda Esta Esa sería la número tres Alimento Los demás ¿Qué dicen? Los demás ¿Es correcto? Sí, profe Yulín es lo mismo Es correcto Número tres Número tres Número tres Ya Alimento ¿Hay químicos? ¿Querrías? Dos, tres, cuatro Son los compuestos químicos Ah, no No, es el conjunto de acciones ¿Cuál es el conjunto de alimento del organismo? Perdón Nada Me equivoqué Nutrientes ¿Cómo? ¿Cuál ¿Cuál etiqueta? ¿Esta o esa? La de la derecha La de la derecha Es el conjunto La de la izquierda, profe No La de la izquierda La alimentación es la de la derecha Sí Concuerdo completamente con la Kimberly Ahí estamos Y el conjunto de acciones mediante los cuales esa es la alimentación que sería la número cinco ¿Ya? Ahí están Entonces Bueno Esta forma de Bueno Esta pequeña actividad nos permite ¿No es cierto? Ya Utilicen bien el chat por favor que me hacen distraerme a mí Esta es una forma de reforzar lo que habíamos dicho antes y también ayuda también la comprensión lectora ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? 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 Vamos ahora entonces a la revisión de la tarea Entonces yo a mí me encantan los cuadros o tablas Entonces yo les mandé también les mostré un cuadrito donde ustedes podían colocar la información que recopilaran de cada uno Ahora igual hay harta información acerca de las proteínas hidrato de carbono lípido agua minerales y vitaminas Ahora de las proteínas sin leer acá a ver ¿Quién me puede decir algo que haya encontrado de las proteínas? O de cualquiera pero que lo quieran decir alguna información sobre proteínas o hidratos de carbono o lípidos o agua o minerales o vitaminas A ver ¿Alguna cosita? ¿Le podemos decir de todo? ¿No importa? Del que usted quiera el que más le ha llamado la atención el que le haya agradado el que le haya gustado de que usted quiera Yo sé que las proteínas profesionan para que los músculos se regeneren por ejemplo con la hipertrofia Ya de hecho bueno las sí las proteínas ¿No es cierto? Son compuestos que se llaman orgánicos porque los seres vivos las producen ¿Ya? Entonces bueno nosotros necesitamos las materias básicas para formarlas ahora las proteínas se encuentran ¿No es cierto? en todos los organismos y cumplen muchas funciones ¿Ya? Entonces nosotros para fabricar las proteínas que necesitamos necesitamos a su vez consumir alimentos que contengan proteínas porque ellas cumplen muchas funciones y una de esas funciones de las proteínas tiene que ver con el movimiento Entonces las células musculares contienen muchas proteínas muchas Entonces aquellas personas por ejemplo que hacen mucha actividad física o que se dedican también a desarrollar mucha masa muscular consumen alimentos altos en proteína porque el organismo va a necesitar estar fabricando y para eso yo necesito materiales ¿Ya? Entonces consumimos alimentos con proteínas ¿Qué hace el organismo? Transforma estas proteínas que tienen las convierte en la unidad básica y las células aprovechan eso y con esos materiales fabrican las nuevas proteínas que se necesitan Entonces una de las funciones de las proteínas tiene que ver con el movimiento Otra tiene función estructural Hay muchas estructuras aparte de los músculos que están formados por proteínas ¿Alguien sabe de alguna otra estructura del cuerpo que esté formada por proteínas? Por ejemplo ¿No? Bueno ¿En la piel? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué estructuras? Porque esa es una de las grandes funciones que tienen las proteínas en los seres vivos Función se llama estructural porque forma estructuras en los seres vivos En nuestro cuerpo forma muchas estructuras aparte de los músculos ¿Qué otras estructuras están formadas por proteínas? ¿Dónde más encontramos proteínas? ¿En los huesos? No Sí, también tienen colágeno y el colágeno es una proteína ¿Ya? La junto aparte de otros materiales que tienen los huesos Te iba a decir en la piel profeta En la piel también tenemos proteína el colágeno el colágeno es una de las proteínas que más abunda en el organismo ¿Ya? Y por otro lado ya a partir de los 25 años imagínense mi edad uno ya empieza a producir mucho menos colágeno y por ejemplo el colágeno que es proteína le da firmeza a la piel y uno empieza a producir menos y se pierde colágeno entonces ¿Qué le pasa a la piel? Se va cayendo Esasamente uno va perdiendo colágeno y todo se va soltando la piel ¿No es cierto? Por ejemplo todo lo que tenga que ver con la piel Bueno pero las proteínas tienen muchas otras funciones Esas son dos funciones que hemos mencionado como que forman estructura y no es cierto tienen tan asociadas con el movimiento ya en el organismo ¿Hidratos de carbono? ¿Qué me pueden decir de los hidratos de carbono? Son energía Dos funciones importantes tienen menos funciones los hidratos de carbono pero dentro de las importantes son aportan energía de forma inmediata hay un grupo de hidratos de carbono que son los azúcares que nos aportan energía de forma inmediata y la segunda función que también es de importancia de las grandes funciones es que los utilizamos como reserva energética creamos moléculas de hidrato de carbono para guardar ¿No es cierto? en el organismo ¿No es cierto? para tener reserva de energía ¿Ya? Esas son las dos grandes funciones ¿Profe? Dígame Puede que sea media como media tontita la pregunta pero por ejemplo No, el pregunto es tonto Dígame Si no tonto es que no pregunta Sí, sé pero por ejemplo está la bebida energética ¿Eso tienen hidrato de carbono o no? Yo me imagino que deben tener pero no sé lo que contienen las bebidas energéticas yo me imagino porque debe ser vamos a buscar buena la pregunta me gustó voy a mirar acuérdense lo que dijimos el otro día las etiquetas estas etiquetas son informes nutricionales del producto ¿Ya? Voy a mirar qué es lo que contiene Es que la verdad no he leído yo tampoco porque a mí no me interesan las bebidas energéticas supongamos me imagino yo que tendrán hidrato de carbono fácilmente que nos proporcionen energía no sé yo estoy suponiendo porque no lo sé me declaro ignorante con las bebidas energéticas por ejemplo estas bebidas para o sea jugos bebidas no sé como lo quieran tomar para deportistas por ejemplo Gatorade Power entre otras Sí vamos a mirar lo que pasa que por ejemplo la Gatorade además tiene minerales pues que retienen líquido Profe aquí tengo una Powerade le digo la etiqueta nutricional es pura azúcar básicamente los hidratos de carbono dice 9.8 y los azúcares totales salen 9.6 así que es pura azúcar Sí tienen hartos hidratos de carbono harto ya entonces hidratos de carbono donde haya nos van a proporcionar energía ojo ya entonces cuando yo necesito un poquito menos de energía aparte acuérdense que aparte de que si yo consumo en grandes cantidades yo lo voy almacenando pues y ya no se no se almacena con hidratos de carbono sino que lo convierto en grasa así que los golosos ya después ¿dónde lo encontramos los hidratos de carbono? en frutas sobre todo en frutas ¿no es cierto? en vegetales en general en vegetales están más que nada los hidratos de carbono en cambio las proteínas están más en los alimentos de origen animal lípidos bueno también nos proporcionan energía también son alimentos energéticos son nutrientes perdón energéticos pero de manera más lenta ya tienen otras funciones también pero desde el punto de vista nutricional bueno y nos aportan energía de manera lenta también hay algunas hormonas que están hechas de lípido que es otra de las funciones luego tenemos el agua claro si yo pregunto ¿qué función tiene el agua? nosotros sabemos de dónde obtenemos el agua de las fuentes aquí es importante también saber las fuentes recuerden eso importante conocer las fuentes cuáles son las fuentes principales de estos nutrientes ¿ya? porque yo tengo que seleccionar lo que voy a consumir el agua ¿cuál es una de las funciones que tiene el agua en el organismo? no me digan hidratar porque hidratar no nos dice no nos dice nada finalmente específicamente funciones específicas en el organismo del agua por el tema del sistema urinario ¿no profe? sistema urinario el pipí dice usted o sea claro sabotar desechos durante mediante eso sí tiene que ver con el hecho de que disuelve sustancia el agua tiene la capacidad de disolver sustancia de arrastrar sustancia y nosotros las podemos eliminar por otro lado transporte también tiene que ver con el hecho de transportar sustancia en el organismo en la sangre la sangre tiene una parte líquida y ahí se traslada la sustancia por otro lado una función súper importante del agua en el organismo es que regula la temperatura y además todas estas reacciones químicas que son miles las reacciones químicas que ocurren en los seres vivos y en nuestro organismo ocurren en medios donde hay agua ojo con eso bueno y aquí tenemos los minerales y las vitaminas ¿no es cierto? los minerales son compuestos inorgánicos provienen de las sales ¿ya? y ellos participan en formar estructuras ¿ya? y participan en muchos procesos ayudando como a permitir que esos procesos se produzcan esas reacciones químicas también ocurre algo similar con las vitaminas ahora ¿dónde encontramos estos minerales? en distintos alimentos en las carnes por ejemplo en los mariscos en general en algunos vegetales también y las vitaminas también pero estas son compuestos orgánicos ahora a pesar de que los seres vivos las fabrican las sintetizan nosotros las personas los seres humanos no sintetizamos tanto entonces necesitamos obtenerla a partir de de otros seres vivos y por eso que tenemos que elegir lo que consumimos ¿ya? y estas son fundamentales para todas las reacciones químicas que ocurren en el organismo en muchos casos ellas participan deben estar presentes y lo otro en estos dos casos la cantidad que nosotros consumimos requerimos diariamente es pequeña pero todos los días todos los días ¿ya? bueno eso sería y lo otro que ustedes debían hacer era clasificar a los nutrientes bueno y aquí yo puse una imagen donde primero pongo los nutrientes y dónde se encuentran ¿no es cierto? nombro aquí algunos algunos minerales y el agua que lo necesitamos y las vitaminas que son muchas se mencionan alrededor de 13 vitaminas distintas ¿no es cierto? que nosotros debemos tener en el organismo y recibir con los alimentos porque como les decía son muy poquitas las que nosotros podemos sintetizar ¿ya? por ejemplo la vitamina D nosotros fundamentalmente la sintetizamos ¿ya? y aquí viene la clasificación de los nutrientes estos nutrientes pueden ser clasificados de distintas formas según su importancia entonces hablan de nutrientes no esenciales y esenciales ¿ya? después según la cantidad en que nosotros los necesitamos los utilizamos y ahí aparecen los macronutrientes si es que necesitamos ciertos gramos diariamente y por otro lado están los micronutrientes cuando necesitamos microgramos o sea cantidades pequeñísimas pero que las requerimos incluso menos que microgramos ¿ya? o sea cantidades muy pequeñas que le llaman trazas pero deben estar presentes entonces esta clasificación por lo menos de macro y micronutrientes no tiene que ver con importancia ¿ya? sino que en las cantidades en que se utiliza y por otro lado también se les puede clasificar por su función entonces hay algunos que son nos aportan energía por ejemplo ¿qué nutrientes no nos aporta energía? ni el agua ni las vitaminas ni los minerales ninguno de nosotros nos aporta energía por ejemplo ¿ya? después si son plásticos ¿a qué se refiere con que sean plásticos? no es no en material sino que si forman estructuras o no y si son por ejemplo reguladores si participan en procesos que regulan ¿ya? donde regulan esos procesos en el caso de las vitaminas sobre todo y los minerales son reguladores estructurales plásticos por ejemplo las proteínas también minerales bueno y aquí yo puse esto porque se usa bastante de hecho en el apunte yo voy a mencionar los que llamamos macronutrientes y micronutrientes entonces estos yo los consumo y se recomienda consumir cierta cantidad en gramos diariamente por ejemplo proteínas hay proteínas que aportan los animales por ejemplo las carnes en general ahí tenemos mucha proteína yo necesito consumirlas pero no todos los días en cambio todos los días pequeñísimas cantidades pero todos los días ¿ya? lo mismo esto bueno y aquí tengo también otras imágenes que coloqué para recordar algunas cosas somos muy visuales la mayoría por lo tanto todos estos monitos que yo coloco tienen un sentido ¿ya? y bueno y aquí también encontré este afiche no sé cómo llamarlo que me entrega también algo de información bueno y aquí aparece el concepto de dieta y alimentación bueno cuando hablamos de la dieta de una persona nos estamos refiriendo a los hábitos a lo que se consume cotidianamente constantemente habitualmente eso es la dieta lo que nosotros consumimos y que tiene que ver con el estilo de vida nuestro ¿no es cierto? entonces ese estilo de vida determina lo que uno consume ¿ya? y no solamente tiene que ver tiene que ver con algo cultural también ¿no es cierto? y también tiene que ver lo que uno consuma la dieta que tenga también un poco con educación ¿ya? ¿ya? bueno esta dieta es decir estos alimentos que uno consume habitualmente deben poder satisfacer las necesidades del organismo eso es importante esta dieta que es el conjunto de los alimentos que uno consume habitualmente es para satisfacer las necesidades que tiene nuestro organismo ¿ya? bueno y aquí está el concepto de dieta equilibrada la dieta equilibrada ¿no es cierto? o balanceada que es lo mismo va a colaborar evitando ¿no es cierto? que uno pueda contraer por ejemplo enfermedades ¿ya? y también va a contribuir con que uno mantenga un peso que sea saludable un peso apropiado para el organismo ¿ya? ahora como dice ahí es importante que uno tenga una dieta balanceada toda la vida sin importar la edad que se tenga por eso que es importante tener educarse un poquitito saber un poco por eso yo les insisto en que no sé por revisen la clase que lean un poquito que hagan las tareas porque esto nos va a acompañar toda la vida este no es un conocimiento que uno diga no a mí no me interesa porque yo no voy a estudiar biología yo voy a estudiar astronomía yo voy a estudiar química yo voy a estudiar matemática yo voy a estudiar lengua muerta no uno tiene que saber alimentarse ¿ya? ¿por qué es una dieta balance pero perdón ¿qué es una dieta balanceada? y aquí no es cierto es la dieta es la dieta que nos aporta todos los nutrientes que necesitamos para el funcionamiento de nuestro organismo el funcionamiento óptimo y aquí hay algunas claves que plantea no es cierto algo de la dieta equilibrada ¿ya? con el apunte que yo le voy a mandar ahí hablo un poquitito más pero esto es súper importante tenerlo en cuenta ¿no es cierto? lo que debemos comer ¿no es cierto? lo que no debemos comer las porciones ¿no es cierto? lo que debemos evitar en cuanto al consumo la cantidad de comidas que deberíamos tener libremente y la cantidad de agua que deberíamos también consumir y aquí hay unas preguntas que obviamente no vamos a alcanzar a responder porque me alargué en otros puntos y ya estamos atrasados un minuto así que queda esto de tarea por favor junto con la lectura bueno ¿qué estudiamos hoy? características de los nutrientes clasificación de los nutrientes lo que es una dieta y lo que es una dieta balanceada y la tarea leer apunte que se enviará y desarrollar actividad que se presenta y también responder estas preguntas que no alcanzamos así que yo les agradecería que les sacaran foto y las pudieran responder ¿ya? ¿listo? estamos terminando ¿alguna pregunta niños? ¿algo que les quede duda? ah la prueba recuerden que la prueba entra todo lo de la retroalimentación hasta la primera clase donde hablamos de salud hasta esa clase hasta ahí entra los contenidos de la prueba ¿ya? igual lo voy a poner en el apunte que se los mando a más tardar mañana ¿listo? ¿alguna pregunta? ya probé ¿alguna pregunta?